8 horas. Ese plazo, como saben, ya ha pasado y hace unos minutos hemos recibido un documento del Partido Popular donde, evidentemente, no están de acuerdo en esta comisión de investigación. Un documento que, por otra parte, hemos recibido fuera de plazo. Un documento donde el Partido Popular propone lisa y llanamente desvirtuar la comisión de investigación desde la primera letra hasta la última, convirtiéndola en una persecución, en una especie de persecución a los periodistas, a los profesores, a las personas que han colaborado y que han querido conocer la verdad, en lugar de que sea una comisión de investigación para perseguir y para preguntar a todos aquellos que han querido ocultar la verdad y tapar, en definitiva, los hechos. Es, en definitiva, el mundo al revés lo que propone el Partido Popular. Es perseguir a los periodistas, a sus fuentes y no perseguir a los corruptos o a sus aliados. Por lo tanto, ya les anuncio que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y le pedimos al Partido Popular que presente una candidatura alternativa para dirigir el Gobierno de la Comunidad de Madrid de forma interina hasta las elecciones del año 2019. Nada más. Esto es lo que quería contarles. Si tienen alguna pregunta.